Hola, bienvenidos a este canal, estamos aquí de nuevo en For Honor chicos Y estamos aquí de nuevo en el canal y vamos a iniciar esta temporada del canal Porque voy a quedarme por aquí un tiempito más a ver como nos va Y vamos a iniciar con For Honor, preparándonos para la nueva expansión A ver como nos va contra ese, estamos en un duel igualado, somos rango 8 los dos, a ver que tal nos va Oh, 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 toma, toma, oh, 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 oh Sin estamina, sin estamina, sin estamina, no, suéltame Toma, toma No, me mató Estoy un poquito oxidado Así que no se sorprendan Si pierdo esta batalla Porque estoy bastante oxidado Tengo bastante de no jugar chicos Y bastante también de no subir Un videito al canal Así que espero lo apoyen a tope A ver que tal el regreso A ver como lo apoyan chicos Desde ya un saludito Para todos A ver Toma, toma 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 Eso Sin estamina Sin estamina Oh oh A ver Vente Oh oh Mierda Me mato de nuevo Manco Estoy bastante, bastante manco Aunque no para tanto Vamos a ver esta vez Como nos toca Vamos a jugar bastante agresivo En este Duelo Ah Ahí estamos A ver Vamos, vamos, vamos Puto Highlander de mierda Toma Vamos Perro Toma Ahí está Muero Un poquito Un poquito Bastante sucio Pero Ahí tenemos Tenemos otra oportunidad Tenemos otra oportunidad Esa Esa no se la esperaba Esa Ahí el Highlander No se la esperaba Por cierto ¿Cómo se llama? Cazando Bueno Toma Ahí está Recuperamos Estamina Oh Eso Logramos Logramos esquivar el ataque Toma Ahí está Esquivamos de nuevo el ataque Vamos Ahí Te quité la confianza Compañero Te quité la confianza ¿Por qué no atacas? ¡Ah! Veinte A ver Eso A ver Estamos ahí Mierda Mierda Bueno Bueno Vamos a acabar con esto Ya ¡No! Me asesino Quiero la revancha Quiero esa revancha Vamos Que quiero esa revancha Compañero A ver Si nos la da Bueno chicos Estamos de vuelta por aquí En esta otra partida El compañero anterior No nos dio la revancha Pero estamos aquí Contra otro Y Vamos a ver Que tal nos va Contra el Shugoku Porque el Shugoku Es bastante Bueno Para mí Bastante difícil De pelear con él Así que Vamos a ver Que tal Vente Compañero Hijo de su madre Ok Bueno Con el Shugoku Sería la cosa ahí Picar y salir Picar y salir Así que Vamos a jugárnosla Hijo de la madre Que lo parió Ok Ahí Ahí le pegamos Un piquete Eso 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 No Eso Ahí estamos Sin estamina Y oímos Ahí está Vieron compañero Cómo Mierda 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 A ver Toma Y toma Ahí está Así se combate El Shugoku Con la Nobushi Picar y escapar Picar y escapar No dejar que ataque Ahí estamos Mejoré un poquito Con una partida Aunque sea Aunque sea Por ahí Vamos a ver Porque este Shugoku Es bastante complicado Como les dije Máscara más guapa Yo quiero esa máscara Pero no tengo money Compañeros Mierda 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 Ahí estamos No 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 Ahí está Compañero ¿Qué es lo que te pasa? Mierda 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 Ok Disculpe Disculpe Si me quedo callado Pero es que Me estoy concentrando Ahí La jugada Como pudieron ver Es bastante Bastante complicado Luchar contra este Porque Bueno Los que no Han jugado este juego Los que ya lo han jugado Sabrán Que tiene como una armadura Como Como que no le puedes hacer O sea Si le dañan los ataques Pero no lo mueven Entonces Él puede atacar Encima de mis ataques Mierda 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 Oh Oh Dale Lánzame otro Compañero Lánzame otro Ahí estamos Vente Pa'ca Vente Mierda 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 Ahí está Ah 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 No 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 Joder Levanta Ahí estamos Ok No Joder Ahí está Esquiva Y huye Pica Ahí está Pica 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 Ahí está Toma Ahí estamos Eso Por fin Le ganamos Así que Compañeros Este ha sido El videito De regreso Del canal Así que Si les ha gustado Si quieren Seguirán Compártanlo Ya saben Que eso me ha ido Bastante A seguir creando Este contenido Y también Me anima Más sobre todo Me anima A seguir creando Este contenido Que le den Ahí su like Y apoyen Y dejen su comentario Ahí para los saluditos Próximos Ya saben Haremos como antes Que A ver Cómo va esto Bueno Estoy con clasificación Plata aún Así que Ahí vamos Como les digo Haré lo que hacía Antes Que todos los que comenten En este video Los saludaré En el próximo videito Así que Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!